¿Con qué tema empezamos, Clarita? No sé si tenemos consulta... Ah, me están diciendo todavía. Ah, ahí está. Modificaciones en el plan Acompañar. Bueno, a ver, todo lo que tiene que ver con el programa Acompañar, que garantiza el valor, una ayuda mensual de un salario mínimo vital y móvil, estamos hablando de aproximadamente 264 mil pesos, es para todas aquellas personas que son víctimas de violencia de género. No importa el género, femenino, masculino, se ejerce sobre esas personas violencia de género y viven en situación de vulnerabilidad, el Estado le pagaba hasta ahora, durante seis meses, un equivalente a un monto de salario mínimo para ayudarlo a salir de esa situación. El único requisito era, en algún momento, demostrar que se habían comunicado con algún tipo de dispositivo local, provincial, municipal... O habías llamado por teléfono para pedir auxilio... Entonces, eso te habilitaba. Ahora, el gobierno, a través de un decreto, en las últimas horas, ha hecho cambios en este tema. El programa Acompañar ya no va a ser de un pago por seis meses, sino que lo acortó a tres meses. Ya no se cobra por seis, sino por tres. Y además, además de demostrar que en algún momento esa persona se comunicó a un dispositivo local, municipal, provincial, tiene que presentar la denuncia judicial o policial. Se burocratizó más el tema de las modificaciones, digamos. Sí, a mí me parece que se puso más... No tan flexible como era, para buscar la palabra justa, para poder acceder a esto. Hay que demostrar que en un hecho administrativo se comunicaron de alguna manera informando la violencia de género, pero a la vez también con denuncia. Esto tiene que estar avalado con una denuncia policial con una denuncia judicial. Y estas personas tienen que saber que el Estado no les va a pagar durante seis meses, sino que les va a pagar durante tres. A mí lo que me parece es lo siguiente, y acá quiero de alguna manera cerrar el tema de los cambios. Seis meses, tres meses que se pague, un año, o lo que sea que resuelva el gobierno de turno, no se soluciona esta situación dándole solamente a la víctima una ayuda económica. A la víctima hay que acompañarla desde una contención psicológica. Integral, con psicólogos. Claro, y ver cómo la integrás laboralmente, cómo la insertás o la reinsertás laboralmente. Si no, pasan tres meses, pasan seis meses, ¿y esa persona qué hace? A ver, la durabilidad en cuanto a cómo salís vos adelante depende de cada caso, pero esto no se arregla solo con dinero, que bienvenido sea, sino con otro tipo de herramientas que tienen aquellos que han estudiado las cuestiones de violencia de género, de violencia doméstica, y que te pueden ayudar a reinsertarte, porque uno queda golpeado emocionalmente. Muy quebrado, queda muy debilitado, porque acá queda en una vulnerabilidad, que quizá ya hay vulnerabilidad económica, porque en muchos casos depende... Depende de tu agresor o de tu agresora, pero aparte quedás con una vulnerabilidad social, emocional. Entonces, si el Estado, además de la ayuda, no acompaña con una contención psicológica y viendo cómo esa persona se inserta en el mercado laboral, lo que está haciendo es tirar la plata. Claro, claro. No, no es otra cosa que eso. Bueno, ya hablamos de acompañar, podemos abrir el consultorio para Clara, señoras y señores, vamos a la primera consulta para Clarita Salguero, y dice, a ver, buen día, tengo 59 años de edad, ¿puedo jubilarme o debo esperar hasta los 60 años? Muchas gracias. Bueno, esta persona, no sé, es mujer, porque pregunta, antes que nada, a los aportes, porque no es la misma respuesta si tiene 30 años de aporte que si tiene 20 o si tiene 15. Ahora, si hay una realidad, tiene que esperar, porque como yo digo siempre, la edad no se compensa, el faltante de edad no se compensa con nada. Vos tenés que tener como mínimo 60 años de aporte, 60 años de edad. Si sos mujer, no, no, eso no. 60 años de edad. Si no lo que da la esperanza de longevidad. Mira, querés que te diga una cosa, no sé si, no creo que sea una utopía. Ella ya lo tiene, pero nadie más. ¿Por qué? Y yo no sé si no lo tengo, yo voy a llegar con muchos años de aporte. La realidad es la siguiente, que esta consulta es muy importante para decir que la edad mínima requerida en las mujeres, 60 años, la edad mínima requerida en los hombres 65, si son del ámbito estatal, si son del ámbito privado, aunque ya tengan más de 30 años de aportes. Hay dos años. Me pasé en dos años de la edad requerida y me faltan aportes. Esos dos años, ¿cuántos aportes me compensa uno? Acá es el dos por uno. Sí. ¿Y qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si vos tenés 30 años de aporte y tenés menos de 60, si una mujer o 65? ¿Te podés jubilar? No. La edad es lo único que no se compensa. Vos los aportes en este momento los podés compensar con exceso de edad, con una moratoria que hay para pedir aportes hasta el 93, con otra moratoria que hay para pedir aportes hasta el 2008, con comprar unidades de pago. Pero lo único inamovible es la edad, salvo, salvo, si vos reunís ciertas condiciones para pedir la jubilación anticipada. Pero ahí tenés que tener 30 años de aportes, haber estado desocupado al año pasado y ahí el sistema te permite, el Estado, jubilarte dentro de los últimos cinco años. ¿Hay rubros que permiten que te jubiles antes? Sí. Vos tenés en la Argentina, tareas de insalubridad que te determinan menos edad. Por ejemplo, trabajar en el subte. Por ejemplo, transporte, trabajar en el transporte, por ejemplo, ¿Qué edades para transporte? Chofer de corta, media y larga distancia se jubila con cinco años menos de lo requerido. 60. 60 años. Decimos hombre porque en general son los hombres los que ejercen más esta profesión, el taxista, la mujer taxista también. A ver, otra profesión de insalubridad para el sistema es docencia. Docencia, si vos tuviste, por ejemplo, tenés 25 años de aporte y dentro de esos 25 estuviste 10 años al frente de alumnos, te podés jubilar a menos edad, depende del sistema, si es en provincia, si es en nación, a partir de los 52 años. ¿Los médicos? Los médicos, sanidad, sanidad, los médicos no. Sanidad tiene algunos rubros, algunas actividades dentro de sanidad que sí es tarea riesgosa y se jubilan antes, no es el caso de los médicos. Los médicos se jubilan con la edad general. Bueno, vamos con otra consulta, que te recuerdo, arroba clara salguero punto que o arroba andino y las noticias, son, esta pregunta es una muestra de tantas otras, porque eso creemos que son de las más importantes. A ver, ¿qué le preguntan a Clara? Bueno. Y dice, avante, tallador, ¿podría explicar cómo es la cobertura de medicamentos? Mira, soy afiliado a PAMI, gracias, esto lo están preguntando miles de personas. Mucho, porque me parece que hubo como un error de interpretación en las informaciones. El PAMI tiene 5 millones y medio de afiliados, es la obra social que cuando hablamos de jubilados es la que tiene mayor cobertura, por ejemplo, en medicamentos a diferencia de otras obras sociales. Los afiliados del PAMI, no importa el monto de haber que cobren, tienen garantizado el 100% en todas las coberturas que implican tratamientos de patologías graves que requieren en general medicamentos de alto costo. Esto, la cobertura del 100% la tienen todos. Después, ¿qué es lo que va pasando? Hay, por ejemplo, antipilécticos, suplementos vitamínicos que van teniendo antibióticos que van teniendo coberturas del 80%, del 60%, esto que significa que el jubilado tendría que pagar un resto. Ahora, si el jubilado le dice expresamente a la obra social yo tengo vulnerabilidad, yo no puedo pagar, está pedirlos vía excepcional y entrar en lo que se llama también subsidio social donde el jubilado le demuestra al PAMI que no puede pagarlo y el PAMI le da la cobertura del 100% en todos los medicamentos. ¿Se puede tener PAMI teniendo otra cobertura? Se puede tener, no, se puede tener PAMI como obra social y podés tener otra cobertura a modo de prepaga. Bien. No es incompatible todavía la prepaga con la obra social, lo que no podés tener es dos prepagas o dos obras sociales. Claro. Pero es importante que el afiliado del PAMI lo entienda, la cobertura de alta complejidad, de medicamentos caros, de tratamientos crónicos graves sigue teniendo el 100% de cobertura para todos los afiliados no importa el rango de ingresos que estén cobrando de jubilación o de pensión. Bien, bien, bueno, importante, vamos a seguir con su... Y te doy un título que es lo que se viene en las próximas horas. Estamos viendo... ¿Titulo de Clara es para último momento? No, ¿así? ¿Es para último momento? Bueno, vamos, vamos para último momento. Cuando Clara habla siempre es último momento. Vamos, a ver. ¿Va a haber veto presidencial a la movilidad jubilatoria sancionada? Yo tengo mis dudas. Algunos dicen que va a ser parcial, pero el gobierno dicen que es total, el mismo Milaita dice que va a ser total. Bueno, ¿querés que te diga una cosa? Se está en plenas negociaciones. Ajá. Para ningún gobierno... Se puede ser capítulo cerrado ya. No, no es capítulo cerrado. Para ningún gobierno es simpático emitir un veto. Todo veto sea parcial o total y más si se trata de jubilaciones es algo que tiene un costo político muy importante. Todos los presidentes lo saben, toda la política lo saben. Entonces, ¿habrá un término medio entre la ley de movilidad sancionada y el veto que quizá no es? Y sí. ¿Sabés parte de la negociación cuál es? A ver. Que el PRO, que fue el que hizo la diferencia en el Senado y sumó votos a favor para la sanción de la ley a diferencia de diputados que esto no había pasado. Y apoyó el veto de mi ley. Exactamente. ¿Qué es lo que se le está de alguna manera planteando al PRO? La posibilidad de que elabore un nuevo proyecto que sea viable de financiación. Un proyecto que no ponga en riesgo las cuentas públicas y de esa manera se trataría en el Congreso y se evitaría el voto. Bueno. El veto. Entonces, el veto. Porque los votos están. Sí, sí, sí. Tal cual. Los votos están. Así que vamos a ver lo que pasa en las próximas horas que creo que esta es una semana definitoria. Muy bien.